Betty Basque No, es solo divertido ¿Por divertido? Es mi estilo Tienes tu propio estilo Me encanta tu estilo Es increíble Es el agua dentro ¿Es una tradición muy antigua? Si, es una tradición de los reikings o barbarianos Sí Sí Pues yo pensaba que estaban trabajando y vendiendo los cuernos estos, pero no es todo tradición Aquí todo tradición